Esa chica a mi me tiene vuelto loco y sin idea Cuando la veo pasar me deja hasta sin hablar Cuando la veo pasar me deja hasta sin hablar Yo a mi she got me crazy I don't know what can I do Yo a mi she got me crazy I don't know what can I do No puedo decirle nada porque me quedo fusa No puedo decirle nada porque me quedo fusa Tiene un cuerpo de sirena ahí detrás del lado al lado Tiene un cuerpo de sirena detrás del lado Why she tries me crazy? I like your mommy Yo me sofoco Me vuelvo loco I like you baby I like you mommy Yo me sofoco Me vuelvo loco Mambo Música 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 Esa chica a mi me tiene vuelto loco y sin idea Esa chica a mi me tiene vuelto loco y sin idea Why she tries me crazy? I like your mommy Yo me sofoco Me vuelvo loco Música 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 Música